Andale pues seguimos por acá en vivo con mis compañeros de la banda Perla de Michoacán Un costazo, compadre Dicen que quieren una llegadorcita Vamos a ver como nos queda esta Dedicada para todos ustedes Al que le quede el saco que se lo ponga Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué te largues? ¿Quiere que es vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parter Pobre leña de pirul Que no sirves ni parter No más para hacer llorar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sirvió para nada, mijo! ¡Mejor la estupidez, señor! Mezcalito ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parter Pobre leña de pirul Que no sirves ni parter No más para hacer llorar Ahí está Ah, ha, ha, ha.